¿Te acuerdas cuando decías, yo nunca tendré un celular? ¿Te acuerdas cuando te tenías que quedar y esperar una llamada? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando escribías, te quiero con ocho letras? ¿Te acuerdas cuando salían de fiesta y no sabías nada de ellos? Y todo lo que te perdías por estar lejos. Hace 15 años, Telcel cambió la forma de comunicarnos. Hoy, gracias a ti, comunicamos a más de 25 millones de mexicanos y somos la compañía de comunicación inalámbrica más grande de Latinoamérica. Hace 15 años, Telcel cambió tu vida para siempre. Hace 15 años, Telcel cambió tu vida para siempre.